Mira, chamaco, esta es la loma del tejón. Ves por allá arriba y ves cómo van bajando. Y ahora bajan por el otro lado. A ver si se ve por aquí. Apenas se ve por allá. Ves por allá cómo están bajando por el otro lado. Y esta es la subida. Pero fíjate cómo es esta subida, que mira cómo yo voy. Mira, a 25 millas. Mira la temperatura donde está. Mira esa loma. Y ahora estos son 5, 6 millas para allá arriba. Esta velocidad. Y así. Y ahí, ahí, ahí. De liga. Mégalo por allá, a ver. Esos son los que van bajando ahí. Ahora tienen que bajar a 35. Por aquí acabamos subiendo. Mira, esto va a caer. Es pesastre, es pesastre este. La puente del estado de estas carreteras. Es peligro si te despingas por ahí más abajo. Ahora mira la bajada. Ahora este es la bajada y mira la subida. Mira, ya va. Ahora va subiendo. Este es la bajada. Mira, ya está la entrada.